Bien, vamos entrando en... Ni le cuento todo lo que nos preguntan, hay todas las cargadas que hay de los amigos de la peña, que se las vamos a cobrar con el Bocha, todas las cargadas por... Nada de stickers, eh. Bocha, yo primero quiero... Primero te voy a decir algo que me parece excelente, que hayas tomado la iniciativa y te quiero felicitar. A ver, a nadie se le hubiese ocurrido jamás ir al vivero municipal de noche. Uno decía, ¿a qué me va a llevar el Bocha al vivero municipal de la ciudad de Reconquista a recorrerlo de noche? Bueno, las tres que se realizaron, las tres recorridas nocturnas, bueno, ya no tuvo que cerrar la inscripción porque no cabían tantos, digamos. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Qué hay para ver en el vivero? Mirá, yo... De noche. ¿Cómo surgió? Decís vos. Sí, sí, ¿cómo surgió? A ver cómo te explico. Mirá, en varios recorridos que uno hace con otros amigos en busca de fauna, buscando relevar, nosotros vamos notando que hay cosas que estaría lindo compartirla. Una de esas cosas era una expedición nocturna. Sí. Y cuando hicimos... Bueno, te olvides que las expediciones nocturnas que se hacían en el cementerio, yo también las organizaba. Sí, sí, eso me acuerdo. Yo era parte de eso. Sí, yo de eso sí me acuerdo. Raúl, ¿fuiste? Sí, fue. Volvió muerto de miedo. Sí. ¿Y por qué tenía tanta... ¿Cómo se dice cuando la gente...? Convocatoria. Claro, convocatoria. ¿Por qué? Porque era de noche. Porque ¿qué iba a encontrar a la noche? Pero mirá eso. Que no encuentre de día. Y bueno, y esa foto me preguntan dónde es y le digo yo, en el vivero. Ay, no pueden creer. ¿En serio? Y lo ves así. ¿Y al fondo de ahí aparece el fantasma? No, pero que nos ven a nosotros el fantasma y disparan. Bueno, mirá la cantidad de gente. Nada, decidí organizar porque también era cuestión de calor, de día, mucho calor, demás. Y salió espectacular la gente. Yo la primera expedición que hice fueron dos kilómetros de caminata de un sendero guiado que hoy ya está oficialmente marcado. Vos podés ir cuando vos quieras, al recorrerlo. Nada, solo de noche ni en pedo. Tiene QR, podés, todo. Y dos kilómetros de caminata y tres en bicicleta. Ah, mirá. Tres en bicicleta. Y en la última que hicimos, metimos cuatro colectivitos. Eran tres y al último momento tuvimos que sumar uno más. Sí, le cuento que está ese colectivo descubierto, que sirve para hacer el tránsito cortito. Y el Bocha le metió esa idea de que la gente pueda disfrutar mientras va hasta el vivero y esto. Claro, porque en el marco de los humedales, digamos, se quiso hacer, yo quise hacer, junto a la Secretaría de Turismo, y de cuál dependo, que es desarrollo productivo, quisimos hacer algo en homenaje a los humedales. Entonces hicimos esta especie de estano parada en la plaza para que la gente venga ahí y pueda ir a conocer el circuito cerrado del vivero, y lo cual al último momento se sumó un colectivo más, lo cual hablaba de que es bueno. Y la cantidad de mensajes que recibimos en la Secretaría de gente pidiendo... Que hagas otro. Que hagas otro. ¿Y vas a hacer otro? Seguramente, ¿por qué no? Bien. Pero no me gusta hacer siempre lo mismo. Bueno, perfecto. Sorpresas tiene que haber. Ahora yo te llevo a otro lado. Vamos. Complejo Isla La Fuente. Sí. El Complejo Jaucanidad, que le llaman así. Sí. Que está en plena etapa de realización. ¿Estás haciendo algo ahí vos? Yo ayer estuve ahí... A ver, yo hice un relevamiento ahí hace unos meses atrás de dos kilómetros y medio para un sendero. O sea, ¿la gente va a poder ir a caminar por el ciudadano? Un sendero natural de dos kilómetros y medio. El relevamiento. ¿Qué significa relevamiento? Ir a ver qué lugar está en condiciones. Sí, pero no te va a ir a meter una sierra. Claro, ir siguiendo, ir viendo acá, puede ir un mirador acá, puede ir. Ir recomendando en dónde podés avistar vos mejores aves, dónde podés avistar monos. Eso es lo que hice yo, digamos. Colaboré en esa parte del proyecto. Lo que es el complejo en sí. No, no, no. No es mi área, digamos, pero sí colaboré en la parte que conozco. Pero me dijiste cuántas hectáreas son. Y son 700 hectáreas en su totalidad. O sea, ¿se puede hacer un montón de cosas? No, incluso se puede nombrar reserva, ¿por qué no? Bien. ¿Y están trabajando para eso, me dijeron? Sí. Sí, sí, sí. Yo calculo que si esto arranca, arranca y arranca. Bien. ¿Vamos a poder cruzar para ir a ver todo eso? Totalmente. ¿Vas a organizar senderismo? No, tenga duda. Ya quiero llevar gente, ya. Pero no se puede todavía estar todo en un proceso. Y vos viste cómo es el bocha. Y sí, ya sé. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Mirá, ¿qué es eso? ¿Qué recataste? Eso, a ver. Eso creo que fue... Una liberación... Ah, sí, una comadreja. Una comadreja. No, no es comadreja. Sí, una comadreja. Muy común, muy común. Nosotros le pedimos a la gente. Eso es importante. Nosotros tenemos mucha fauna que tenemos que aprender a convivir con ellos, como son las comadrejas, las iguanas. Por eso te llegan a gallinero, es un desastre. Que van a encontrar... Existen mecanismos para... Para que no entren. Para que no entren. Claro. Existen. Pero la... ¿Y eso? Eso es una culebra loro. Leptofia de tuya, inofensiva. Sí, bueno, pero vas a abrir la puerta a tu casa. Te encontrás con una cosa de esas. Bueno, Juanca, pero... Eso es porque no fuiste a ninguna de mis charlas. Nada, nada, ya sé. No fuiste a ninguna de mis charlas. Sí, tenés razón. Bueno, a la otra vas a ir. Tengo fobia. Y yo te voy a enseñar a perder la fobia. No, tengo miedo. ¿Qué querés que te digo? Yo te enseño, si para eso estoy. Sí, yo no lo voy a agarrar ni en pedo. Daniel, Daniel interactuó acá con la víbora, no va a interactuar vos. Bueno, sí, puede ser. A Daniel le rompieron una costilla haciendo una práctica acá de masaje. Y él dijo, lo único que me falta es que me muerda la víbora. Y no lo mordió, así que... Bueno, a ver, mirá, eso, eso. ¿Hay todavía de estos bichos, estos pumas? Ese fue un puma que, no me acuerdo, hace un año o menos, lo secuestró seguridad vial. Sí. Aparentemente correteaba un incendio porque era chiquito y tenía unas quemaduras leves. Ajá. Entonces nosotros, gracias a nuestra grosa total, que es Katy Berlanda, nuestra veterinaria de acá de Avellaneda, que colabora con nosotros, digamos, ella trabaja con nosotros, pudimos recuperarlo y pudimos hacerle la cuarentena y pudimos reubicarlo. Mirá que lindo, ¿eh? Lo soltamos en una reserva. Bocha, mirá, yo quiero, en verdad, decirte a vos, porque sos un enamorado de lo que hacés, está excelente que hayan decidido hacer lo que hicieron, ¿eh? Que vos puedas dedicarte de pleno a lo que toda tu vida lo hiciste y que estar rentado por el municipio me parece excelente. Vamos a avanzar por las otras cosas que faltan. Te felicito y, bueno, quiero agradecerte porque siempre, cada vez que te llamamos, está. Gracias, Juanca, vos sabés que, yo siempre lo digo, sin ustedes la difusión sería imposible. Y lo que nosotros, nosotros somos difusores. En mi caso, soy un difusor que quiere transmitir conocimiento y gana para que contagie. Bien. Porque acá nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente pueda aprender para cuidar. Bien. Así que, a los medios infinitos hay que agradecerles todo. Y aparte te tengo en la lista de difusión también. Sí. Vos te enterás de todo, te llega todo, te llega todo. Te llega todo. Así que, gracias, gracias. Bueno, no. Yo le propongo una pausa, ¿eh? Y cuando vengamos de la pausa, te vamos a contar algo de mañana, ¿eh? Mañana tenemos un programa. Si todo está bien, te voy a contar dentro de un ratito. Así que vamos a la pausa. Cuando volvemos, cerramos con lo de mañana, ¿eh? Vamos a slash.